¡Hola! Y bienvenidos a su canal de Celeron. Para ahora que seguimos en modo Navidad, vamos a hacer un cartel con luces LED y muchísimos globos en nuestra paleta elegida para esta temporada navideña, el rosado y verde agua. ¡Acompáñame y empezamos! Para realizar este cartel navideño de luces con globos, lo que deben hacer primero es seguir las instrucciones del Shorts, Reel o TikTok, que indicamos cómo realizar el marco que se encuentra en la parte posterior, con luces. Es un cartel hecho de termopor y cartón. Ustedes pueden reemplazarlos también por foamy, por cartón pluma, el cartón para encuadernar, o también puede ser MDF o también puede ser madera. En esta propuesta es rectangular, puede ser cuadrada, circular o puede tener otro tipo de forma como los hay distintamente diferentes en el mercado. Cualquiera de ellos, ustedes les pueden realizar los orificios dependiendo de la cantidad de bombillas que pueda tener el juego de luces que ustedes deseen reciclar o adquirir. En esta ocasión, este juego de bombillas es de 50, he puesto en cada orificio dos bombillas por cada orificio y he dejado un largo de 1 a 5 bombillas con la conexión eléctrica para que esté colocado a una distancia y nos podamos tomar fotografías cuando estemos celebrando la Navidad. Ahora lo que vamos a hacer es el armado de la cascada de globos que va a simular los clásicos frutos navideños, los frutos del bosque, que son característicos de esa temporada del año. Y la paleta que estamos empleando es en color rosado y verde agua, además del verde hoja y un rosado un poquito más encendido que son los globos de carnaval, los más pequeños que ahora se los voy a explicar. Ahora sí, empezamos con el armado de este cartel. Para realizar esta cascada de globos, hemos empleado el globo verde agua y palo rosa, que son el número 9, que son los tamaños normales de punta y que se han inflado más o menos en un ancho de 10 centímetros y de 12 centímetros, ambos indistintamente con un promedio de unos 20 globos combinados entre rosados y verde agua. Y estos son los clásicos globos de carnaval, que por lo general tienen forma de perita, pero ya que estos van a ser de forma decorativa, los hemos inflado mucho más pequeños, que más o menos tienen un promedio de unos 6 centímetros, máximo 7 y mantienen la forma circular. Por lo general, los globos se pegan con una cinta doble faz o también con pistola de silicona, la caliente, pero va a depender mucho que sus pistolas tengan para regular la temperatura. Por lo general, se recomienda las pistolas de silicona que tengan temperatura media para que no puedan reventar los globos. Y otra opción, la que vamos a realizar ahora, es que vamos a atarlos todos con el hilo de nylon. Estos son los globos, cada uno se ha inflado y atado de forma individual. Y lo que vamos a hacer es empezar a atar de dos en dos, subimos, así, y atamos. Y así hacemos con los 20 globos combinados entre verde agua y rosado. Y así los hacemos y los reservamos. Podemos poner de dos en verde agua, dos en rosado y combinar entre rosado y verde agua. Y así hacemos todos nuestros dúos de globos. Nuestros globos pequeños, realmente lo que nos va a ayudar estos globos de carnaval, tanto verde hoja como en rosado, un poquito más encendido, va a hacer que al momento de armar, va a ir en el centro de tal manera que nos va a disimular estas uniones. Hilo de nylon, más o menos unos 40 centímetros, más o menos, y lo atamos. Luego no se preocupen porque luego vamos a empezar a cortar los excedentes del hilo de nylon, pero es mucho mejor si es que no cuentan con la cinta doble faz o con la pistola de silicona caliente que pueda regular la temperatura. Por lo general se recomienda, de acuerdo a la cantidad de globos, puedes hacer unos 7 u 8, va a depender mucho de cuánto es las uniones de los globos, mucho más grandes, los globos principales, para que esos globos pequeños lo puedan disimular. Ahora he inflado más o menos 8 globos, vamos a ver si utilizamos todos, pero todo va a ser de acuerdo a la mano. Para darle el toque narideño a nuestro cartel, aquí tenemos el molde de la hoja clásica, y las hemos hecho en el verde hoja y en el rosa. Hemos cortado de 10 hojas por cada color, que lo vamos a ir ubicando de acuerdo a la cascada y en algún otro sector de nuestro cartel, que ya va a ser parte de nuestra composición. Una vez que ustedes ya lo hemos utilizado en papel de color, también lo pueden reemplazar por cartulinas o también papel con diseño. Ahora lo que hacemos es que, este es el molde, cortamos y lo que hacemos es doblarlo a la mitad, para que simule la nervadura que tiene la hoja. Solamente la parte central. Ya si ustedes desean, pueden hacer dobleces en forma diagonal, pero eso es de forma opcional. Unir este cuarteto. Y esto lo vamos a repetir en todas las uniones de nuestro globos. Vamos a empezar con el verde agua, luego vamos a continuar con el rosado, que lo vamos a combinar con uno de combina. y lo que hacemos es atar. Y listo. Ahí tenemos nuestro cuarteto atado y lo que vamos a hacer es, todos los demás ir uniendo color por color. Ahora el rosado y ahora vamos a empezar el armado de nuestra cascada o también buque de nuestros cuartetos de globos. Vamos a empezar con el verde, que va a ir en la parte inferior y sobre ella vamos a ir colocando en esta posición todos los cuartetos de nuestros globos hasta concluir con todos. Y los vamos a ir atando con nuestro hilo de nylon. Introducimos por debajo el hilo de nylon. Ok, sujetemos uno de los globos. No importa que si se ha soltado, igual lo vamos a colocar en la parte inferior. Así. Ahí está. Colocar el siguiente cuarteto. Están combinados entre el rosado, el verde, agua y los vamos a ir atando. Miren, acá está. Y atamos. El que está abajo, el que le sigue, aquí, lo volvemos a llevar abajo y lo volvemos a anudar. Tenemos que ir uniendo de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, con que seleccionemos dos globos es suficiente. Seguimos subiendo, seleccionamos dos globos, con el inferior. Siempre vamos atándolo al que está en la parte inferior. Música Ahora seguimos con el siguiente cuarteto, que se sucesivamente hasta concluir. Música Y así nos va a quedar nuestros frutos característicos del bosque en color pastel para colocarlos en nuestro marco con nuestras luces LED, que ya la tenemos en la parte posterior en verde agua y rosada. Hay muchas formas de armado, pegado sobre un soporte. Lo pueden pegar con la ayuda de la silicona, la pistola de silicona, que se puede regular la temperatura. También lo vamos a hacer nosotros igual con el hilo de nylon. Pueden usar la cinta doble faz, que también se está usando muchísimo. O también el pegamento adhesivo, especial también para globos. Hay diferentes opciones de las que ustedes puedan tener a la mano, que sea factible, que puedan acceder a ellas. Y eso lo pueden adquirir para que puedan desarrollar este proyecto que vamos a ubicar. Vamos a dar este buque de globos a nuestro marco para luego rellenar con los globos más pequeños por los espacios que vemos aquí para darle una mejor terminación a nuestro buque de globos. Acá están ya los globitos de carnaval inflados que ya les hemos atado el hilo de nylon. Lo que podemos hacer es hacer dos opciones. Además de usar el hilo de nylon, podemos emplear también la cinta de agua. La opción que vamos a hacer nosotros es que vamos a atar los globos pequeños ya al armado principal para luego amarrarlo completamente a nuestro fondo. Lo que voy a hacer es colocar este globo en color verde y lo vamos a atar al globo más grande que está en la parte. Queda muy bonito nuestro globo pequeño ubicado en las uniones que están libres de nuestros globos principales. Estamos bien y así vamos a continuar dándole más color, más brillo a nuestros globos. Y así ya estamos por concluir. Vamos a atarlos ya para concluir y empezar ya a decorar con nuestras hojas navideñas en papel. Con la sinfética colocamos. Vamos a hacer una composición de hojas. Dos rosadas, dos verdes. Podemos ya combinar. Como ya le hemos realizado el doblez en el centro ya nuestras hojas tienen movimiento. Y así es como les va a quedar este marco de globos en tonos pastel que lo hemos realizado con tergopor, con cartones hemos reciclado y también hemos utilizado los globos. Una vez que ya los globos se empiezan a desinflar por lo general duran de dos a tres meses inflados. Pero los reciclan y no se olviden que deben en los recipientes de plástico ahí es donde deben depositar los globos. Así que ayudamos al planeta también reciclamos. Decoremos pero también reciclamos. Y así es como les va a quedar este marco que lo pueden usar para que el día de Navidad ustedes se puedan tomar fotografías o cualquier otro tipo de anécdota que puedan pasar con su marco de luces. Muchas gracias por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC Learner. También les agradecemos muchísimo el apoyo con las reproducciones de todos nuestros videos que tenemos en nuestro canal publicados en las diferentes categorías. Así también como ahora los videos shorts los reel los tiktok que estamos en diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo y enviéndonos fotografías con sus marcos de globos y luces LED que vayan a realizar para estas fiestas de fin de año. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!